... Hasta el surtidor de San Carlos, perteneciente al municipio de Yapacaní, así llegaron efectivos militares o equipos antidisturbios para realizar los controles ante la última disposición que dio a conocer el gobierno. Lo que el presidente ha impuesto ayer, el día de hoy solamente pueden circular las personas que tengan 7 y 8. Así se está controlando la distribución de la gasolina. Tiene que cuidarse, tiene que usar barbiquitos, señor. ¿Sí? Varios ciudadanos que se encontraban realizando largas filas afuera de este surtidor fueron controlados por unos efectivos militares. A la verificación de sus carnet, a esto no le correspondía transitar en esta jornada. Usted puede circular solamente los viernes, señor. Lunes es 1 y 2, martes 3, 4, miércoles 5, 6, jueves 7, 8, y los días viernes las terminaciones es 9 y 6. Usted puede circular los días lunes con... ¿Usted? No, señor. Que solo van a cargar a vehículos autorizados y que también tengan los carnet correlativos en base a lo que ha decretado el gobierno nacional. Y no se van a cargar combustibles aquellos vehículos que no estén autorizados.